No es tiempo de estar durmiendo, el diablo no duerme, pero dice la palabra de Dios, que tampoco se adormecerá el que guarda a Israel, aunque usted y yo no dormamos, él no duerme, hay que estar despierto, por eso el salmista David decía, Mientras yo dormía, mi espíritu melado, gloria a Jesús, porque sabía que Dios estaba con él, cuando estaba siendo amenazado por Saúl, gloria a Jesús, gloria a Jesús, Escucha la música de guerra, es la música de guerra, Do you know how many people are getting dragged to hell right now? This is war This is war Don't give up It's not time to give up Pick up that sword Pick up that shield Pick up that shield Recoge el escudo Ponte el casco Vamos a pelear Gloria a Jesús David Antes de enfrentar al gigante Saúl le dice Mira, ponte mi armadura Yo no puedo con él Dale, dale El rey estaba dormido en casa Con la chancreta puesta Viendo la guerra por televisión Quiso vestir a un muchacho Un piso arrebatado del incendio Que conocía a Dios Que conocía al Dios de la escuela Gloria a Jesús El problema con mucha gente es Gloria a Jesús Que están siendo vestidos por los cobantes Ay, ay, ay Se está manso, qué taliga No dejes que los cobales te visten Gloria a Jesús Mira lo que dice la palabra Gloria a Jesús Si hay Gloria a Jesús Mira lo que dice la palabra Lo primero que tiene que hacer El que tiene una casa Vete a disfrutar Si no la ha disfrutando Y disfrúdela La gente Gloria a Jesús Que estoy murmurando entre el pueblo Que le están desalentando Despídelo Gloria a Jesús Despídelo Gloria a Jesús Es que Son las personas Que dicen Mira El pastor Son las personas Que están como Gloria a Jesús Porque no está en actitud de guerra Gloria a Jesús Mira Fulganao está hablando de ti Gloria a Jesús La próxima que te dicen Fulganao está hablando de ti Gloria a Jesús Encuálvete las manos Con aceite Gloria a Jesús Y dale un frantazo En el nombre de Jesús Son las personas Que están perdiendo la guerra Gloria a Jesús No por entrar Gloria a Jesús En deporte Pero en el juego 5 De los Rickson Gloria a Jesús Están haciendo como El catcher Que tiró la bola tercera Y se le pasó Pues pocos pierden el juego Así están haciendo mucho Que están tirando la bola fuera Gloria a Jesús Y están haciendo La gente caer Gloria a Jesús Y están haciendo La gente caer Y la gente dice Chachos ¿Por qué voy a pelear Entonces? ¿Por qué voy a ir con la iglesia? Gloria a Jesús Déjate de estar usando Un salto por el diablo Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Pérea la batalla Pérea el re Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Cuando David dice Muchachos Yo no sé cómo pelear con esto No sé cómo pelear con esto No dice que le quedó chiquito Ni gran No dice que no era su costumbre Un fuerte día con ella Gloria a Jesús Gloria a Jesús David confronta al gigante Gloria a Jesús dice ¿Quién es este insurcunciso? Gloria a Jesús que desafía A los patrones de Israel Un sinvergüenza Un poco Gloria a Jesús Dice que bocereaba Gloria a Jesús No tenía que hacer mucho Y encima de eso tenía un escurrero Gloria a Jesús Mira, Él dijo Te voy a cortar la cabeza Un muchacho que no tenía espada Gloria a Jesús Mira la diferencia entre David y Goliath Esto no estaba escrito aquí Dice Que Saúl le dijo Muchacho, ¿cómo tú vas a enfrentar a este hombre? ¿Cómo are you going to Die with this giant? El mismo rey The old king He's like, ¿cómo? Es un muchacho de guerra Desde su juventud He was a warrior From his youth David wasn't even old enough To be in the army Pero lo que pasa Cuando tú eres creado En el desierto Cuando tú eres creado En el desierto Gloria a Jesús En el desierto En la lucha En la guerra En la guerra No había el diablo No había gigantes En el desierto Pero había osos Había leones Había Jesús Había lions Pero yo tengo que proteger Las ovejas de mi madre Y yo tengo que proteger Las ovejas de mi madre Cuando las enfrentaban Cuando las enfrentaban Esos leones Me rompían las quijadas He would break Their dogs He would break The pierce Y así la aleja Definitivamente Sinconciso That's how I'll do To this uncircumcised For this thing Mírate esto Un hombre entrenado En guerra En lucha En batalla Un hombre Armado Hasta los rientes A person Armed up to his teeth Gloria a Jesús David Un llamado A baby A child De diecisiete años Sixteen years old No estaba vestido Wasn't dressed No tenía armadura No tenía casco He didn't have a helmet No tenía sandalia De bronce Ni nada He didn't have He didn't have A bronze sandal None of that garment No tenía escudero He didn't have a shield No tenía escudo He didn't have a shield No tenía lanza He didn't have A javelin Lo que tenía Era un saco pastoril What he had Era un saco Cinco piedras La cual cuando fue a ver el rey Encontró el arroyo Y cogió cinco piedras Hay un gigante que matar There's a giant That we must kill We gotta kill somebody We gotta matar a alguien This has gotta stop When you're gonna tell a devil Devil this has gotta stop My children belong to God My matrimony belongs to God My church belongs to God My girl belongs to God My sister belongs to God Devil this has gotta stop And it stops today It stops now These people were fighting For days against the Philistines Such a great people And one man Was stopping the lamp Of Israel There's many problems That you have overcome In your life But there's one thing Is just taking your blessing away There's one thing That has not let you sleep That night It stops today I said it stops today So you gotta draw that line In every battlefield There was a line It was called the line of war The first person That crossed that line Declared an outright war The Philistine was on That side of the line And David was on this side Of the line See the difference Between the Philistine And David Was that David Had his He had his armor On the inside I don't know if you caught that David had his His armor on the inside So when this demon Saw him He said am I a dog He didn't come at me With sticks He said you just gotta be a joke Right This has to be a joke Where's the guy That's gonna fight me Somebody calling This kid's parents Get him out of here See that's how The devil looks at you He looks down at you He said what do you think You are This little kid Like I seen that On a basketball court All these big dudes Around a small kid And he just goes up And just throws it up On him all the time And they looked at him As a kid When you're gonna When you're gonna Stop the devil dry From looking down at you Do you know who you are in Christ The problem that we have Is that a lot of people Don't know who we are In Christ That's another message That's another message That you better know Who you are When you're gonna Confront the devil Not to give him glory He may think he's strong Yes he's smart But there's somebody Smarter than you There's somebody That's always Two steps ahead He But when you thought You had it all He said yeah We killed him We got him Yeah we see him On the cross He was three He's out He's gone He's done And then when They saw Jesus In the lower parts Of the earth They said wait a minute Oh my God What's going on here Imagine that The demon said Oh my God What's going on That's what happens When the devil sings victory Over you Sobre ti His time has just His time just stopped It's been to an end When Jesus came out The boat He said that A demonized man From Gadara De Gadara A demonized man From Gadara Un gadareno Endemoniado When Jesucristo Salgo de la barca Gloria a Jesus Gloria a Jesus Aleluya Dice que salió Pedro Salió Juan Salieron Todos los apóstoles Gloria a Jesus Y nada pasó Pero cuando Pero cuando el número Tres se sabe Gloria a Jesus Algo diferente pasó Un hombre endemoniado Gloria a Jesus Sin ropa Fue corriendo Adonde Jesús Gloria a Jesus Dice que se mostró Is that a heat count Y dijo ¿Qué tiene con nosotros Jesús What do you have Against us Jesús Jesus No ha venido Comentando Antes de tiempo You have come To torment Us Before time Listen to this El demonio Dice que se El demonio Sabía algo Pero el demonio No solamente Gloria a Jesus Porque sabe Saben más Biblio Que tú y yo Tienen más Intitud Que tú y yo He has Más Instituto Than me And you Gloria a Jesus Sabía que había Un tiempo Que ellos Iban a sufrir Que ellos Iban a ser Atormentados Que ellos Iban a ser Atormentados ¿Quién le dijo A este demonio Díos a ser Atormentado Que ellos Estaban Atormentados Ellos pensaban Que el diablo Había llegado Gloria a Jesus Gloria a Dios O sea que El diablo Está enojado Hay gente Que están enojadas En el mundo Y se sabe Por qué están enojados Sale un loco Disparando aquí Y allá De cada rato Gloria a Jesus Es porque El tiempo Se acerca El diablo Está enojado Gloria a Jesus Y el tiempo Está haciendo Tick And the time Is ticking Y muchos Están dormidos And a lot Of people Are asleep Gloria a Jesus Hay que despertarte Del sueño De la indiferencia Si el diablo Sabe que le queda Poco tiempo De acuerdo a Apocalipsis Capítulo 12 Verso 12 El cual dice Hay de los moradores De la tierra del mar Hay de los moradores De la tierra del mar Woe to those Inhabitants Of the earth In the heavens Because the devil Hath cometh With great fury Against us Knowing that his time Has come short Gloria a Jesus O sea que Si yo fuera El diablo So if I was The devil Gracias a Dios Que no lo soy Thank God I'm not Porque tengo La oportunidad De ser santo Y soy santo And I am santo Por la sangre De Jesús By the blood Of Christ Pero si yo hubiese Visto Una juventud Vestida de guerra Alamando a Dios ¿Qué hora es? Alguien con la hora Rápido A las 11 de la noche Adorando a Dios Escuchando palabra De Dios No sé que el tiempo Se está acercando Tengo que parar A esta gente No sé cómo hacerle Pero lo voy a hacer Porque siempre se acercan El tormento viene Oye a Jesús Sidiéndose contra Que la guerra Está ganada Hay que resistir Dice Nosotros no somos De lo que nos rendimos Sino que proseguimos A la meta Dice Cristo Jesús Señor nuestro Gloria a Jesús Dice que El que retrocedere No agravará mi alma Nosotros no somos De lo que nos procedemos Gloria a Jesús Aleluya ¿Cuánto están retrocediendo? Gloria a Jesús No, no, no Vuelve a estar Vuelve a estar Jala a tu hermano Diga Vuelve a estar Vuelve 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 Díselo Vuelve Con la unción Ahí No se vuelva Vuelve Si lo ves dormiendo En el altar En continuación Dale, dale, dale Despiéntate El tiempo Se está cortando Hermano El tiempo Se está cortando Le sabe que Le queda poco tiempo Sabe que ya Perdió hace Dos mil y cinco años Le ha dado A gloria a Jesús Lo que tenga que hacer Hacer que Tú mismo Te elimina El apóstol Pablo dijo De que me vale Enredarlo todo Y así Al final Eliminarme A mí mismo Eliminarme Él sabía que Él mismo Podía retroceder Y perder su salvación Y perder su salvación Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Dios Dice He said El quien permanece Hasta el fin El quien permanece Hasta el fin Este será salvo This one shall be saved Efesios capítulo 6 Efesios 6 Y el verso 12 Dice Verse 12 If my mind isn't deceiving Y habiendo acabado Todo And when everything Is finished Stay firm Gloria a Jesús Gloria a Dios There are a lot of people That are going to reach The heart of this Dragging themselves Dragging themselves But you're not going to make it You have to crawl Because the time is nearing The warriors I want you to stand up The warriors I want you to stand up Gloria a Jesús Estoy en guerra Pero sigo de pie Estoy en guerra Pero sigo de pie Pero sigo de pie Dice yo al diablo Estoy en guerra Pero sigo de pie 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 Muchísimas gracias Que hay que lo tiene a ellos Pero no me tiene a mí Y tengo a Cristo Y Él pelea por mí Estoy en guerra Pero sigo de pie 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 Pero cuando yo llegué En gloria a Jesús Y me postre de verdad Sentí el Espíritu Santo Y me estoy diciendo Muchos vienen en mente retroceder Muchos están perdiendo la batalla Gloria a Jesús Mucha gente piensa que están perdiendo la batalla La batalla, they are losing the battles There are a lot of people Dicen por qué orar Si Dios no me oye Si de cada rato me estoy fallando Y el diablo jarrándote la sobre Y el diablo jarrándote la sobre Dicen nadie te ama Dicen nadie te ama Pero en esta noche queremos ser el diablo But in this night We want to declare him a liar Praise God Praise God If there's somebody here Si hay alguien aquí You feel like you're losing the war Y se siente que estás perdiendo la batalla. Y se siente que estás perdiendo la batalla y estás riendo de todo. Y ya está pegando tu sword. Y ya está pegando tu helmet de salvação.